Muchas gracias por la invitación, gracias a quienes la promovieron. Y me voy a disculpar antes de empezar, no sólo por no haber traído corbata, cosa que han reparado ustedes sabiamente, sino por hacer una intervención que no es plena de optimismo ni de alegría. Pero supongo que en estos tiempos quien propone que hablemos de nuestro país no está esperando sonrisas ni discursos complacientes. Hace un par de días escuché un chiste, quizás pueden después, la semana próxima hablarlo con el doctor Rosencrantz, pero recordarán que Eduardo Dualde dijo hace muchos años que Argentina está condenada al éxito. Parece que la condena fue apelada. ¿Cómo pienso la Argentina? Es un título anfibológico, es un título abierto a varias interpretaciones. Es a la vez una pregunta acerca de la Argentina, cómo creo que es la Argentina, cómo creo que puede ser, cómo creo que debería ser. Es una pregunta acerca de cómo hago yo para pensar la Argentina, cómo yo pienso la Argentina. Durante mucho tiempo pensé la Argentina desde mi memoria de infancia, es decir, desde mi experiencia, desde mi biografía, que no es más que una sucesión de lugares comunes. Nieto de inmigrantes, hijo de profesionales, educado en escuelas públicas. Lugares comunes, pero buenos lugares comunes. De mi experiencia, de esa experiencia de infancia, salí con algunas ideas generales. Algunas ideas sobre la movilidad social, cuyo fundamento estaba en la educación. Algunas ideas sobre las oportunidades, cuyo fundamento era el esfuerzo. Algunas ideas sobre la igualdad, que hablaban de una sociedad mayormente integrada, cultural y socialmente homogénea. Una sociedad dispuesta a cumplir una promesa antigua de la modernidad, según la cual la educación, el esfuerzo, los valores de la ilustración, iban a producir sociedades abiertas, de clases medias, curiosas, dinámicas. La narrativa que esa experiencia infantil producía era a la vez sencilla e ingenua. Era sencilla porque estaba construida sólo con lo que entraba en mi campo de visión. Eso es propio del conocimiento basado en la experiencia. Había otros mundos en este mundo, pero eran a la vez mundos marginales y transitorios. Era marginal el mundo de la pobreza, era marginal el mundo de la riqueza, eran pocos significativos cuantitativamente y estaban destinados a no perdurar. Era ingenua porque era una narrativa teleológica, era una narrativa construida en la convicción de que la sociedad marchaba en un único sentido posible, que las cosas necesariamente llegarían a ser como creíamos que debían ser. diré también que era el modo de proyectar sobre el país la experiencia de una infancia feliz y que podría traducirse con una expresión sencilla. se trataba esa Argentina de un buen lugar para vivir o, mejor aún, de un lugar en el que era posible cultivar una buena vida. Cuando digo un buen lugar para vivir lo digo de un modo muy literal. Era un lugar en el que se estaba bien, en el que estaba bien estar. cuando yo tenía cuatro años, mis padres viajaron a un congreso a Santiago de Chile y mi hermano de cinco y yo quedamos al cuidado de una abuela. Nos enojamos con la abuela y nos fuimos de casa. Y la abuela, por supuesto, se desesperó y llamó a la policía. Y a las tres cuadras un patrullero se detuvo al lado nuestro y nos preguntó si éramos Pablo y Alejandro y cuando le dijimos que sí, nos llevó a casa. Era fácil vivir en esta ciudad en aquella época. No es difícil adivinar como subtexto de esa narrativa cierta complacencia con el discurso de la modernidad que había augurado sociedades fundadas en la razón, abiertas al futuro, seculares, curiosas, creativas, dinámicas. No es difícil tampoco entender cómo la década siguiente, la del 70, que fuera de mi adolescencia, fracturó en mil pedazos la ilusión de la sociedad convivial. Y digo bien, la ilusión, porque ya la década misma del 60 tenía poco de la armonía que mi imaginación le atribuía. No voy a aburrirlos mencionando la larga secuencia de violencias físicas y simbólicas que dominaba ya entonces la escena pública argentina. En los años 70, sin duda, Argentina rompió la ilusión de que era un buen lugar para vivir y por eso me radiqué en México donde viví durante siete años. Es curioso. Durante los años mexicanos mi modo de pensar la Argentina volvió a ser el modo de mi infancia. Seguramente por el contraste con el país en el que entonces vivía, todos aquellos rasgos de la Argentina, donde todos aquellos rasgos de la Argentina estaban ausentes, 20 años después, el México de los 80 no era un país ni homogéneo ni integrado. Y si bien tenía un Estado laico, el Estado mexicano rompió relaciones con la Iglesia en la Revolución Mexicana y mantuvo esa distancia con la Iglesia Católica hasta el gobierno de Carlos Aguinas de Bortari. Si bien tenía un Estado laico, la sociedad era profundamente religiosa con formas de religiosidad que desbordaban las instituciones y se extendían sincréticamente por la vida cotidiana. México no era ese México al que yo llegué, no era, para decirlo con la misma palabra, el país moderno que yo pensaba que sí era el nuestro. México era un país atractivo, era fascinante, pero no era confortable. A diferencia de Buenos Aires, la Ciudad de México era un embotellamiento permanente y era portadora, sobre todo, de ciertos rasgos que en mi mirada juvenil indicaban lo que yo creía que era un grado menor de civilización. Un sitio en el que una discusión podía terminar en una pelea y esta en un homicidio. Y si bien en Argentina, en aquella época, nos matábamos sin ni siquiera haber comenzado la discusión, se trataba de otro tipo de violencia, una violencia del orden de lo cotidiano que para mí era incomprensible. México era una ciudad en la que los conductores no dudaban en obstruir las bocacalles aún sabiendo que no iban a poder avanzar. Una ciudad plagada de lomos de burro, algo que desconocíamos aquí y que ponían de manifiesto que los individuos no eran capaces de cumplir las normas. Una ciudad en la que el transporte público era patrimonio de los pobres porque no sólo los ricos, sino los sectores medios sólo utilizaban sus propios autos. México era una ciudad en la que mis hijos no podrían ir a la escuela pública. La experiencia mexicana me enseñó a ver la Argentina de otros modos. En los 30 años transcurridos desde mi regreso, muchos de aquellos rasgos que me parecían entonces tan ajenos se fueron haciendo nuestros. nuestros conductores tapan las bocacalles que están llenas de lomos de burro porque no respetamos las normas, en una ciudad en la que el transporte público se ha degradado hasta hacernos pensar en aquella época en la que todos lo usábamos, en un país en el que mis hijos no fueron a la escuela pública. Comencé a pensar entonces a la Argentina como una sociedad en proceso de desmodernización. Una sociedad empeñada en revertir los rasgos que habían sido suyos y de los que se desprendía casi con vergüenza pero siempre con urgencia. Una sociedad que cada vez más se asemejaba a aquella mexicana que yo había conocido hacía años. La desmodernización de la Argentina no se manifiesta solo en la vida pública. Se manifiesta en la estructura social, en el ordenamiento político, en un país en el que el peronismo casi hegemónico desde 1989 alentaba el proyecto de convertirse en algo semejante al PRI mexicano. Menciono el peronismo no para atribuirle la culpa de lo que nos pasa. Es un actor sin duda protagónico pero no creo que sea el único y quizás ni siquiera el más relevante. Todo ello me resultaba profundamente decepcionante y entristecedor. Significaba la pérdida de aquella ilusión casi infantil de una sociedad homogénea, integrada, diversa, convivial, dinámica, abierta y curiosa. Significaba el fin de una sociedad en la que la movilidad social fuera posible, en la que las vidas fueran dignas y buenas, en la que los bienes materiales fueran el resultado del esfuerzo y en la que el prestigio en la jerarquía social es el resultado de la contribución hecha a la comunidad. La desmodalización de nuestro país se traduce en una sociedad cerrada, temerosa del mundo y de los mensajes de los que el mundo es portador, más orientada al pasado que al futuro, estructurada en jerarquías rígidas, más bien fundadas en los privilegios de la cuna que en los méritos de las personas, sin capacidad de innovación y escasa capacidad de aprendizaje en la cual las principales fuentes de acceso al bienestar material son la herencia o, como vemos diariamente, la delincuencia. ya no albergo la fantasía de que la nuestra sea aquella sociedad de clases medias que viví en mi infancia. Esas clases medias dinámicas, curiosas, abiertas, proyectadas al futuro. nuestra sociedad es y será por mucho tiempo una sociedad híbrida, rígida, esencialmente injusta y excluyente. En la que se ha perdido quizás la certeza más importante que una comunidad puede construir que es la que de las generaciones futuras vivirán mejor que las generaciones presentes. Así he pensado en la Argentina. Hoy, quizá más resignado, tengo sobre nuestro país una mirada no más optimista pero más compasiva. Puede interpretarse esa mezcla, la de la falta de optimismo y la compasión, puede confundirse con resignación. prefiero yo creer más bien que es la exigencia necesaria para pensar de nuevo qué hacemos con esto. Muchas gracias. Gracias.